... ... ... ... ... y eso no es una estrella pintura ¿Ustedes dicen que ya va a caer con una... a la pelleza, la fe? pero mira, cuando se va a grabar los caminos, tengo noves pasados este es un camion cargado de madera esos son postes de diferentes especies palo amargo, cambrón eso es parte de los de las deforestaciones que hacen los detractores aquí los violadores en esta zona, ese camión fue apresado por el Servicio Nacional de Protección Ambiental el jueves de la semana pasada hemos visto que hay cargón y hay madera si, se han apresado varios camiones con con carbón recientemente se apresaron dos camiones cada uno con alrededor de 90 sacos de carbón y también hace una, más o menos un mes aquí hubo una subasta una subasta pública donde se vendió todas las maderas y todas las cosas que teníamos ahí incautadas Robert, por qué la ley es tan débil cuantas personas que trafican y talan árboles bueno, la ley establece sanciones y nosotros aplicamos las sanciones lo que pasa es que la ley hay que establecer las sanciones que dice la ley, no la que uno quiera bueno, en este caso es la sanción en este caso de este camión nosotros denunciamos el daño que se ha hecho al Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente le aplica una especie de multa se apresa hasta se le incauta y podrían ser, dependiendo del daño que haya hecho también podrían ser sometidos a la justicia ¿cómo se dan cuenta de estas personas que traen estos potes aquí en este camión? que los hemos caigado de como de hierba, de vaca bueno, ellos ellos le ponen hierba para vaca pero eso es para disimular lo que ellos llevan dentro realmente nosotros tenemos el Servicio Nacional de Protección Ambiental en las calles cuando ellos entienden que hay algún camión sospechoso ellos tienen derecho a parar esos camiones y a revisarlos en esos chequeos de rutina que se hacen siempre aparecen ese tipo de situaciones en esa subata lo lo que recuperan ¿andé van dirigidos esos dineros? el Ministerio de Medio Ambiente ¿en qué son usados? el Ministerio de Medio Ambiente lo usa en las diferentes cosas que ellos entiendan cuando yo hablo del Ministerio de Medio Ambiente no es la oficina provincial sino el nivel central del Ministerio de Medio Ambiente y esos son dinero que son pagados con cheques bancarios cheques de administración y cheques certificados a nombre del Ministerio de Medio Ambiente o sea que ninguna persona pueda hacer uso de ellos de eso a menos que no sea el mismo Ministerio de Medio Ambiente para la Secretaría de Medio Ambiente ¿no? ¿no? ¡no! Gracias por ver el video.